Para todos los perraneros Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chaparrita, ¿por qué no amas a este que te está adorando? Son las dos de la mañana Tú durmiendo, yo tomando Chaparrita, eres la causa de lo que me está pasando Si este mar de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte rata Hasta que te canses, chata, y me des tu corazón Y ahí le va, chiquita Más para que sepa, mija Prende con más ciervo Son las dos de la mañana Tú durmiendo, yo tomando Chaparrita, eres la causa de lo que me está pasando Si este mar de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte rata Hasta que te canses, chata, y me des tu corazón Lo que pasa Verdad ¡Gracias!